Este bracket está llegando casi a este tercer lugar de Beatmaster 7. En verdad, increíbles peleas, muy bien jugado. Muy buen... Grand Final. Oye, ¿empezaron luego luego? Sí es, ya, ya, vamos a los trancazos. ¡Oh, lo agarra con la caña desde muy atrás! ¡Oh, qué excelente es que ven! ¡Oh, no tan bueno, eh! Logró reaccionar muy bien, Roxy. ¿Qué le quiere robar? Lo que pasa es que cuando haces el B Tiene... Para que todavía Guaya Para que todavía te guste más ese personaje Mi querido Adel Cuando el villager o las perritas en el pocket Son inmunes por unos segundos ¡Qué asco! Ya sé, no da una chance Ni de ir por una marucha Ni de respirar Tiene límites Por el combito Ok, lo fuerza a gastar ese límite Sí, está forzado ¡Uh! ¡Qué buena, eh! Un 50 nomás Un tostón ¡Uy! Cuidado, Vaker Tenemos ahí ya... ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, gruesísima esa cosa! Si lo hubiera pegado Yo creo que sí se moría, eh ¡Ah! Ese Up Smash estuvo muy Muy arriesgado No sé qué Darle de lectura a este Rox ¡Ande! ¡Va a caer! Muy bien, esto ya está a favor de Roxito Ya, o sea, ya... Sí Ok De momento parece que Rox pudiera Tener la ventaja ¡Wow! Manzanero sabía todavía ¡Oh, excelente barrio! Bien, 1, 2, 3 No sé qué está intentando Pero Rox está leyendo bastante bien ahí Adoptándose Sí, se fue a nuevo No sé por qué Quiso leerle un rol Y se fue muy adelante en el futuro Así que... Así es Mugre Monilla horrible No puede ser ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y nos estábamos! ¡Y nos estábamos! ¡Muy! Lo sacó con las canicas 1, 2, 3, 4 ¡Adiós! Fue todo lo que como Abel Empieza a verse en el horizonte Un bracket reset ¿Eh? Se empieza a ver en el horizonte Un bracket reset Espero que valga la pena Espero que no No, es mucho Es mucho Ya gasté mucho tiempo de mi vida ¡Ja, ja, ja! Ah, mira, tenemos el cambio de alucina Bueno, ese fue el personaje Con el que jugaron En el primer match En la winner's final Y le fue muy bien Así es Vamos en el smashfield Donde Eddy tiene Ese combo Destructivo En la plataforma Se va Hasta el otro lado Oh, muy bien Hizo toda esa serie de parries Conectando al final Con ese Dolphin Y el match está a favor de Rocks Ahí ¡Se fue! Casi, casi Todavía no Derecha, izquierda Derecha, izquierda Ese agarre Se agarre suficiente Con esa poria Oh, se sale el tiempo Bien zafadito La machadita La machadita Ay, la vasija vieja ¿A qué le pegó? A la ¿Cómo se llama? A eso A la nuececita esa Ya se fue 108 Pero carajo En daño 35 Porque le ayudó La granadita Esa La semillita ¡Qué bien! El confirm 80% Ya Ludren Oh Otro confirm Más Ups Más Excelentemente Excelentemente Medido Por parte de Rocks De diablo La peta O algo A Greenpeace Porque es maltrato De animales Pero no Se lo merece Se fue Se fue Ya había agradado mucho Y dio lo suyo La mandó Para su casa Literalmente Se alucina Ahí hay un cacahuate ¿No hay un cacahuate? No hay un cacahuate ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Tenemos lo mismo? Hace un montón de daño No sé qué es Parece un hidrante Tronco vivo Es una estatua Que según los Los que hacen teorías Dicen que es una estatua Que usan en cementerios Wow Algo así Pero bueno En ¿Cómo se llama? En Animal Crossing ¿Dicen eso? No, no Animal Crossing no Pero la gente que lo investiga Son como tantas Donde Aparentemente saben Chorriuken Chorriuken Ándale Uno a uno Uno a uno Uno a uno Se van a quedar igual ¿Qué van a hacer? Se van a llevar ¿Qué van a hacer? Yo creo que El Burrox Definitivamente Se tiene que mantener Con Lucina Y nos va a mandar A todos a nuestras casas Con estas siguientes Dos peleas Espero Eso espero Bueno No a nuestras casas A cenar Ya se hambre Ya más caben las papas De nuestros amigos Que hubo No, ya no quiero papas Yo quiero otra cosa Roy Roy Sí, Nery usa A Roy También Aunque la última vez Que usó a Nery Que usó a Nery A Roy También en una Final Así Buen parry Justo en el momento Ahí De la es Fire Emblem De hecho Este juego Es como que Fire Emblem Y sus amigos Va a una cosa así Sí Bueno Está discusión Mucha gente Se cae demasiado Qué bonito Va que Leyendo muy bien Ese salto Me encanta La paciencia De Roxy Aguanta Un montón Mira esa paciencia Timeando ese Steve Para conectar El resto De ese dancing blade Muy impresionante Uno a lo mejor A ciencia cierta No se cansa A dar cuenta De todo el análisis Y toda la estrategia Que está pasando Por la mente De estos jugadores Que ya están En estos niveles Conectando Muy bien Se gasta el salto Ya no hay salto Cuidado Muy bien Regresando sin problema Leyéndose ya Va a girar No Qué buena reacción Ahí con ese backroll Backroll Esquivando Y castigando Con el Dolphin Buena lectura Ahí con ese recovery Ya lo tiene Contra las cuerdas Ya no hay salto Eso va a ser un tristo Eso va a ser un tristo Ludren 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 2-1 Rocks Ya se saborea Ya se lo saborea Ya lo tiene arriba Ya está Rocks defendiendo La región de Monterrey En estos momentos A representación De toda la comunidad De aquí Contra Saltillo Demostrando que traemos Todo el poder Aquí en Monterrey Otro Isabel Ya lo tiene Ya se lo sabe Medida Esa perrita Está medida Esa perrita Ya tiene sus croquetas Ya tiene la cadena Ya tiene todo Vacunada Está vacunada Por el veterinario Rocks Está en consulta En este momento La va a desparasitar Le va a sacar Todo el mole O no Cuidado Ya empezamos Con esa cadena De los agarres De down Throwback Fair 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 O cuidado Salimos Rocks aleja Empieza a medir Su distancia Sabe que de momento Está teniendo un poco De iniciativa Muy buena Reacción con ese Neutral Viene ahí aprovechando El daño extra Así es Golpeando el giro Y genera una explosión Que le puede pegar También a Canelo Si no tiene Cuidado Y ese Neutral Se fue con ese Neutral Wow Muy poderoso Ese Neutral Con Vito No nada No hay un Cacahuatito ahí Uy Queríamos clavar Ya no lloría Cuidado No pasa nada No pasa nada Ahí está Lo pudo ver Bien Neutral Neutral Y se va No se va No se va Agua Sergio Tiene que correr Sabe que se tenía que mover No sucumbió A esa presión Oh Se zafó Se zafó Se zafó No pasa nada No pasa nada Señores Señores Ay la subió Despacito Mediéndose a Oh Oh Hombre No sé ¿Qué pasó ahí? Estuvo muy curioso Muy raro Algo medio Random Muy grande Puso ese Bueno P Ese es Forward Throw Ah Cuál De todo lo que está pasando ahorita El que aventó Alucina O sea Cuando te agarra Y te avienta Que hace como que Un tipo tackle Si Si Eso es probablemente El power Uh Ah Que bonito Se vio ahí La mala está cazando Quítale los globos Quítale los globos No hay fiesta No hay fiesta Señores Señores No hay fiesta Ay Cuidado Buen parry Muy bueno ese Tenemos que Eneditamente Está tratando ahí De ver Cómo entrar Porque no le está dando Espacio para nada Lo trata de mantener Una raya Aquí poniendo el hero Pero Con un simple Piquetazo En el piso Se lo quita No Todavía le falta Porcentaje para eso Hoy hizo muy buen DA Esto es match point Esto es match point Ya se va a acabar aquí Ludwig Ya se va a acabar aquí Ya no podemos ir a nuestras casas A vivir nuestras vidas Agarre Bien No aprovechó Casi aprovechando el trade Lo agarró Desde muy lejos No pasa nada Esa mona Está bien Loca Nica vieja Oh por Dios Ay no se volteó Tiempo Roxito Tranquilo Estudiando Viendo Analizando Calculando Meditando Y se acaba Así nada más Señores la victoria Nuestro campeón De beatmaster 7 Rox Llevándose la victoria A primer lugar Revolviendo A llevarse el trono De No llore No llore Aplausos Aplausos